Nosotros, con todo el trabajo que hemos hecho, le hemos tenido, tú lo vas a tener hoy. Vamos cerca, vamos cerca. Vamos cerca. Éxame la cámara, éxame la cámara para acá. Dale, dale. A la una, a la dos, a la dos y a la tres. ¡Ey viejo! ¡Viejo! ¿Dónde vas? ¡A la cama! ¡Vaya, acá voy a su pancabro! ¿Dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? ¡A la viejo! ¡Ay, qué tanto! ¡Ok! Ven acá, ven acá, ¿dónde la llevas? Ven acá al hospital, 15 minutos, pon una cita, pon ese piso, pon ese piso. En el día de hoy te tenemos una sorpresa. Oye, una sorpresa. Habla, dice si vas con nosotros o no vas con nosotros. Una sorpresa no, una sorpresa, 15 minutos. Bueno, tienes 15 minutos, danos 10. Danos 10 minutos. No sabemos qué, pero una sorpresa. Una sorpresa. Esta sorpresa va a cambiar tu vida. Porque ni nosotros, con todo el trabajo que hemos hecho, le hemos tenido, tú lo vas a tener hoy. ¿Se juega así o no se juega así? Vamos, 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 se juega así, vamos, vamos, vamos con la bicicleta abajo. ¡Mate, calmate, calmate, pero lejennos los bajos! ¡Ey, ven acá, amigo! ¿Usted le compra la cita de bien? ¡Claro! Viejo, ¿cuántas veces la voy a vender? Es que es una tremenda sorpresa la que te tenemos. ¿Cuántas vas a vender tu bicicleta más? Yo voy a ir para el hospital. ¿Popa, ¿cuánto le vas a vender la bicicleta más? La compro, yo la compro. Espérense, amigo, no se vayan. Es que no es sorpresa lo que te tenemos. ¿Cuántas de abajo, ¿y el hombre? 50 barras, dice. 50 barras, compa, no le des 50 barras, denle 10 mil pesos. 10 pesos, le voy a dar. Denle 10 mil pesos, hombre. 10 pesos, le damos la bicicleta más. ¡Escúchame, es un juro expresón el que te tenemos! ¡Amen! No, no confíes en mí. Mira, te lo juro, te voy a arrodillar, te voy a arrodillar. Te lo juro, por mi Dios, te llevamos a dar una sorpresa. Usted la compro. Compa, sáquenlo bien, sáquenlo bien. Y barritas, y barritas, dale, toma bien. Vamos, vamos, vamos. Gracias, gracias. Vamos, vamos, vamos. ¡Roba, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Vamos, vamos, acompáñame. Espérate, espérate, ¿dónde, dónde, carajo, va? ¿Cuál es la sorpresa? No, no, no. ¿Qué me dicen? ¿Dónde vamos? Pues si no, yo de aquí no les digo. No, usted dice que te vamos a dar una sorpresa, vamos. Siempre está ahora. Sí, llévate. Vamos, vamos. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Dónde? No, 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 no. No, dígame a ti o no le digo. ¿Qué dices la verdad? No, no, dígame la verdad, mi viejo. Te vamos a regalar un carro. Que lo ganaste por estos tres años de trabajo a estar con nosotros. Un carro, papá. No, 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 no. Déjame un carro. Nos lo has comprado tú para tu papá, que andan en un machetear en un sector. Vamos, que te vamos a regalar un carro. Vamos, usted no me cree. No, no te creo, no te creo. Usted siempre me va a mandar. Yo estoy trajo de mi vida y no le creo. Mira, mira, mira. Te lo juro. Por mi mamá, ¿qué es lo que yo no hago? Es que vamos a regalar un carro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Espérate, espérate. Puele el tapabocas, papá. Esa es una sorpresa. Ponte la gorita aquí. Ponte la gorita. Ve acá, ve acá. Esa es una sorpresa. No me la borro. Vete. Tápate, tápate. Tápame en los ojos. Tápame en los ojos que no se puede tener esta sorpresa. No ves nada. Es que es el montoo ese. Vamos, vamos. Agárrasala, agárrasala. Vamos, vamos. La gorita, la gorita. Vamos, 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 vamos. Espérate, espérate. Espérate. Estamos cerca. Vamos cerca. Espérame en la cámara. Espérame en la cámara para acá. Dale, dale. Bueno. Viejo, por fin parte de tu carrito. ¿Qué tiene la venta? A la una. A la dos. A la dos. A la tres. A la tres. ¿Dónde está el carro? Mira, ve. Sorpresa, ve. Tápalo. Víjole. ¡Vamos, no sé qué cabal! Con elegancia. Viejo, ¿tienes tu carrito? Esto se va a poner feo. ¿Qué, en serio? Dale, en serio. ¿Qué, en serio? ¿Por qué, en serio? Una vez. ¿Qué, en serio? ¿Por qué? ¿Qué, en serio? ¿Qué, en serio? ¿A dónde vas? ¿Cómo se van a dar a esta carcacha? ¿A ustedes qué? Oye, ¿qué, en serio? Toma, toma, toma. Toma, tiene que estar agradecido con la vida. Te regalamos un carro. Toma la llave. Hombre, ¿yo qué voy a hacer con esta vaina? No. No. La guardia la prenda. La gente lo compramos en 300.000 pesos. Pero tienes que meter 15 millones al motor porque se fundió. Tienes que meter 2 millones en llantas. Y 500.000 al switch. Que se jodió, mira. ¿No quieres perder? ¿Qué lo has montado? ¿Qué lo has montado? ¿Qué lo has montado, papi? ¿Estás alegre? ¿Estás alegre? ¿Estás alegre ni que nada? ¿Qué compraron ustedes ahí? ¿Qué compraron? ¿Cuánto? ¿Qué le está agradecido? Toma. Pero, 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 ey, pónganse del cuidado. ¿A dónde voy a esconder que voy a conseguir 20 millones de pesos con mi puta? ¿Búntate? ¿Búntate el cargo? ¿Búntate el cargo? ¿Búntate el cargo? No, 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 no. ¡Este, que le hambre! ¡Para que le hambre los cuatro para carnavales! ¡Búntate, le va a montar mi bota ahí con la alba oxigada! ¡Búntate, le mandale! Prende, papi. ¡De esa gana del estilo! Toma. ¡No, no, 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 no! ¡Ponga, no! ¡Ale, la bicicleta, ahora! Te dijeron meter la bicicleta... Zweb. ... Je ja ja ja.... Jajajajaja... Jajajajaja...